Pero la verdad no hubo nada, no hubo absolutamente nada, nada, absolutamente nada para el Departamento de Arauca. ¿No se aprovechan estas oportunidades? Lamentablemente no se aprovechan. Son las 6 de la mañana, 42 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y el señor Bernardo Arguello, él es el gerente de la empresa de servicios públicos de Saravena, ECAS. En este momento está pasando por una emergencia Saravena en el sentido que una avalancha se llevó un muro de contención de la bocatoma. Este muro, nos explicaba, es el que lleva el agua hacia la bocatoma para ser procesada y luego distribuirla a través de las redes a las diferentes viviendas. Él, en su intervención, le exige al presidente de la República que les ayude, porque Saravena no cuenta con el servicio de agua potable en estos momentos. Se podría presentar una emergencia sanitaria, el hospital de Saravena, que es uno de los mejores del departamento, no tiene, no, les toca prestar el servicio con carrotanques. Y que ellos necesitan de inmediato una pronta solución. Él hace la petición, pero resulta que el presidente de la República no le contestó. No dijo absolutamente nada, es decir, mire, para Saravena vamos a estudiar, voy a, o ya, o consejera presidencial para las regiones, venga un momentico, llame ya al ministro de vivienda y agua para ver qué podemos hacer con Saravena, algo así. No, no hubo eso, no hubo eso. Y lo que nos dicen es que se necesita aproximadamente de 7 mil a 8 mil millones de pesos para poder solucionar la problemática de la emergencia que se está presentando en la bocatoma del agua potable en Saravena. No hubo solución. No hubo ni esperanza que el presidente le respondiera a estas personas que están solicitando esos recursos para poder mitigar la emergencia que se está presentando en Saravena. No tienen agua potable. Es que ni a eso le paró bola el presidente de la República, pero allí lo aplaudían. Lo aplaudían totalmente, todo lo que hablaba, pero no habló nada. Y los de Saravena esperando a ver si le respondían, sí, mire, le vamos a aportar 5 mil millones, le vamos a aportar eso. Nada, absolutamente nada. Y esto es lo que da tristeza que no se aprovechan estos escenarios. Entonces, el señor Arguello dice que va a esperar, pero que fue un balance positivo de este diálogo social con el presidente de la República. Esperemos a ver, esperemos a ver qué pasa si el presidente le da solución a esta problemática en el municipio de Saravena. Bernardo Arguello, quien es gerente de la empresa de servicios públicos de Saravena, ECAS, habló luego al finalizar diálogo social con este medio de comunicación y donde le preguntamos que el tema más importante para Saravena era que se restablezca el servicio de agua potable lo más pronto posible. Efectivamente, aprovechamos la visita del señor presidente de la República para exponer la situación difícil de emergencia por desabastecimiento de agua que vive en el municipio de Saravena. Esto producto de la avalancha del pasado 21 de julio. Pues entregamos también el documento a gestión del riesgo nacional y esperamos que el gobierno nacional coayude a la gobernación y al municipio en solucionar este problema toda vez que no hay recursos presupuestados para emergencias de esa naturaleza y la nación tiene esos rubros y esa institución para abordar estos temas. ¿Y en estos momentos cómo le están cumpliendo de agua potable? Bueno, en estos momentos con la ayuda de la alcaldía y de Pares y Sierra Col nos han apoyado con unas máquinas y otras comunidades y entidades y con el esfuerzo propio de la empresa estamos haciendo unas barricadas, un dique provisional para encauzar el agua a la bocatoma. Pero tenemos la problemática que cada vez que el río crece se la lleva y nos deja en lo seco. Entonces necesitamos y hablé hoy con el señor gobernador para que nos apoyen con un enrocado lo suficientemente fuerte para que de manera provisional tengamos nosotros el agua encauzada a la bocatoma y cuando salgan los recursos que considero que debe ser rápido dependiendo la gestión, que nos apoyen las autoridades locales y regional para construir ese muro definitivo. ¿Y la solución está a mediano plazo o a largo plazo o a largo plazo? Bueno, la solución definitiva es a mediano plazo, toda vez que estamos reformulando los proyectos y se requiere la gestión de los recursos del orden regional y nacional. Y esperar que bonance un poco el tiempo y poder construir ese muro transversal porque con esta ola invernal difícilmente podrá construirse con esas crecientes súbitas que cada rato tiene el río. ¿Cuánto se necesita por último inversión para poder construir? Bueno, ya hemos hecho el análisis financiero de la reconstrucción de esos dos muros y la recámara y tiene un costo aproximado de 7.500 millones de pesos, esa obra que garantizará definitivamente el fluido de agua para nuestro acueducto. Bernardo Arguello, quien es el gerente de ECAS, la empresa de servicios públicos del municipio de Saravena, pues hablando sobre este pequeño balance de la intervención que él hizo ante el presidente de la República y solicitando que se le dé pronta solución a la problemática del agua potable en Saravena.